¿Qué es la caída de Tikrit? ¿Qué es la caída de Tikrit? La inminente caída que se significará con la tercera ciudad de Irak, que es Mosul, que es una ciudad pluriétnica donde vivían muchos kurdos, que está en manos de los grupos de estos guerrilleros barbáricos yihadistas. Y Mosul tiene alrededor de 3 millones de habitantes, seguramente disminuyó después de la captura de estos yihadistas. Pese a todo, yo estuve en una ocasión en Bagdad, no tenía tantos habitantes y me llamó la atención que ahora estén en alrededor de 8 millones de habitantes, que es la capital de Irak. La segunda ciudad más importante ya no es Mosul, sino es Basora, así que de nueva cuenta vuelve a estar en las primeras planas las noticias de la antigua Mesopotamia, que significa un país entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates.